¿Qué tal mis compas? Les habla Jorge Reynoso Soy mexicano igual que ustedes Y los corridos corren por mis venas Pero no escucho cualquiera A mí me gustan los de la mera mera La raza obrera ¡Y jálele compa! Yo nací allá por tierra caliente Entre cerros de la Sierra Verde La pobreza conozco de niño ¿Dónde estoy o no olvido a mi gente? Hoy bendito sea Dios trabajando En mi bolsa no faltan billetes Trabajando en Estados Unidos He logrado lo que antes soñaba Ustedes que trabajan a diario Saben bien lo que cuesta librarla Hoy no tengo dinero de sobra Pero muy pocas cosas me faltan Con dinero que traigo en mi bolsa Una Barbie pa' matar el tiempo No me gusta ser exagerado Pero tampoco piense que es cuento Si alguien dice que soy malgastado Es mi lana y así ando contento ¡Y puro no hay baila, ya morrillo! Voy a disfrutar de la gran vida Y a gastar hasta donde se ofrezca No soy de esos que la van guardando Y que a diario de todos se quejan Al morirse no se lleva nada Y al que no ha trabajado le queda Si el dinero no sobra no le hace Me conformo con irla pasando A la vida no le veo problemas Mientras pueda seguir trabajando Y si esperas dinero de lo alto Te la vas a seguir pellizcando Cuando muera quiero que me lleven A la tierra donde yo naciera Y sin llanto me den sepultura Si es posible que sea en mi parcela Soy consciente de un dicho que dice ¡Vos a la hora que el mundo ahí te queda!